Acaso no te ves, maldito Oigan, que le paso a esto Se le empezó como que A derretir la G, loco, what the fuck A la costa de la mano No soy maga No hago magia Eres mujer Lo siento, juegas muy bien Es droga, gente, es droga A la salida A la salida A la salida